Atendiendo a una denuncia ciudadana, dando cuenta del vertimiento de escombros y chatarra computacional en un predio en Huicha, es que el concejal ancuditano Alex Muñoz solicitó la apertura de una investigación a la autoridad sanitaria. El edil recibió fotografías y videos denunciando como el camión de una empresa de áreas verdes que presta servicios al municipio, vierte todo tipo de residuos en un espacio de propiedad de la municipalidad. El día viernes a través de las redes sociales me enteré que una vecina de la comuna de Ancud hizo una denuncia con fotos y videos respecto a residuos que tienen que ver con materiales de oficinas, computadores y otras cosas que tienen que ver con materiales administrativos que estaban depositando en un sitio municipal en el sector de Huicha, lo cual le llamó la atención incluso con una empresa que presta servicios al municipio de Ancud, un servicio de áreas verdes, que solicitó los servicios. Entonces me llamó la atención a mí en lo personal, acogí esta denuncia ciudadana y el fin de semana oficíe a la Serenidad de Salud de Los Lagos, a la autoridad sanitaria y también por supuesto al alcalde para que nos informe esta situación y fiscalicen esta situación, porque acá tenemos dos situaciones, primeramente si este sitio está autorizado o no para recibir este tipo de residuos, que tiene que ver uno, si el sitio es municipal o no y se cuenta con todas las autorizaciones ambientales, lo cual me parece, en la forma como se estaba dando, un hecho gravísimo ambiental. Es así que el día lunes la autoridad sanitaria acogió mi denuncia y ellos se van a presionar acá en la comuna de Ancud para venirles a fiscalizar y pedir todos los antecedentes de este sitio. El consejero independiente de Chile, Vamos, dijo que solicitó al alcalde Carlos Gómez para que se fiscalice e investigue respecto a los materiales de oficina de la propia municipalidad y Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor, que finalizan en este depósito de desechos en la localidad de Huicha. Mientras tanto, desde la Oficina Municipal de Gestión en Medio Ambiente, se indicó que durante las próximas horas habrá un pronunciamiento oficial asociado a esta denuncia ciudadana por contaminación. Hmm.